La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy de Miguel Oscar Menaza Obra total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Hoy estamos leyendo este libro, Los secretos de un psicoanalista como continuación del programa anterior que lo podéis ver aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en Grupo Cero Televisión Vamos a compartir antes de nada el vídeo de hoy con los amigos para que se puedan conectar, está en el Facebook de Miguel Oscar Menaza Entonces vamos a compartir y comenzamos la lectura en breves instantes Bienvenidos al programa de hoy de Hoy estamos leyendo Hoy estamos mañana notado Así es Bueno, pero nosotros vamos hasta mañana también Nos quedan muchas mañanas Vamos a compartir Eso Ya está Carlos Latorre, está ahí al pie del cañón, ¿eh? Sí Uy, qué cañón Buenas noches, poetas, saludos desde Barcelona Dice Carlos Latorre Y a Cintia Chaparro Hola Carlos Y a Cintia Chaparro lo está viendo Y Norma Menaza que está por duplicado ¿Ah, sí? Sí En vivo ahí, en directo Vale por dos Vale por dos, Norma Bueno, pues vamos a comenzar Estamos leyendo los secretos de un psicoanalista Secreto 415 Amo todo lo que no soy Al pensar quedo desligado de todo tiempo Es decir, desligado de todo ser Viste Porque es el tiempo, ¿no? Tiempo Laura López saluda Buenas tardes a todos y todas Buenas tardes, Laura A dos minutos ya está 83 veces compartido Muy bien Es de mi parte Es de mi parte Un sencillo homenaje a la izquierda freudiana Que me recuerda No puedo evitarlo La izquierda hegeliana No tanto porque de una y otra Salió un genio y bastante basura Sino más bien porque en los dos tiempos Se trata de una lucha contra el absolutismo Carlos Latorre Un fuerte abrazo para todas Para ti, Virginia Y para el maestro Menasa Gracias, Carlos Y Abel Jorge Amil Saludos de Argentina Hola, Abel Saludos Espirituales barreras abiertas al delirio Espejismo absurdo de materia El amor, el dinero que, en realidad, parecen materiales Pero solo son señales del espíritu Mar Mar Lozada dice Hola, saludos y saludos a la Marquesa Saludos, Mar ¿Puedes repetir eso aquí? Sí Espirituales barreras abiertas al delirio Espejismo absurdo de materia El amor, el dinero Que, en realidad, parecen materiales Pero solo son señales del espíritu El amor y el dinero Yacintia Chaparro saluda Hola, buenas tardes Hola, Yas Buenas tardes No puedo decir que las cosas de la vida Estén a mi favor Sin embargo Es necesario seguir viviendo como sea Es decir, como te dejan Con algún dinero Se podría pensar de otra manera Han llevado las cosas al nivel de la muerte Tengo miedo hasta de mi sombra No tolero bien ser las consecuencias de lo ya vivido Ay, espera, que tengo que verlo en el seminario Me dijo Seguimos Seguimos Lucía A veces me revuelvo tratando de modificar algo De mi vida de mi vida de mi vida presente Para que mi pasado sea otro También es tan fuera de la vida de la muerte de mi vida de lo snelảo Un saludo a la vez en la vida de la vida de mi vida de mi vida Trazar otros caminos sabiendo que lo que no sirve para matar puede servir para jugar al ajedrez. Francisco Carrasco Marchal dice lo mejor de la poesía. Grupo cero. Felicidades. Gracias Francisco. Así es. Cuando estoy en el mundo de las cosas no tengo que poder siempre. A veces tendré que pensar. Vivir tranquilamente, si mal no me acuerdo, no era posible. Sin embargo, fui tras eso como si eso hubiera sido suficiente. Ahora, para poder vivir 200 años, tengo que superar el sexo y el dinero y eso sería una acción para el mundo. Seguro que lo sería. La guerra, qué decir de la guerra, sino hacerla de alguna manera. Si digo, digo a favor de alguien y si callo, a alguien le convendrá eso. La guerra pierde todos sus sentidos una vez iniciada. Los deseos sexuales librados a su propio albedrío producen la muerte por doquier. Hola, hola. Olga Lucía saluda. Buenas tardes. Y Teresa Poi dice ¿qué tal estáis? Hola, Teresa. Muy bien. Estoy comprendiendo lo que fue vivir. Tengo que poder encontrarme conmigo mismo en las alturas. Tengo que dejar de necesitar a tantas personas y decidir, más allá de lo que pase, vivir 37 años más. Festejar mis 90 aún en Madrid sería maravilloso. Tengo que pensarlo mejor. Pero hoy pienso que en mis alrededores hay muy pocos candidatos en transferencia, es decir, en formación. Aquellos que tendrán como experiencia máxima de sus vidas transmitir el psicoanálisis, escribir un poema. Más bien, a mi alrededor hay un montón de gente enamorada. Aquellos que tendrán como experiencia máxima de sus vidas los celos y la envidia. Marcos Vinokur saluda. Buenas tardes. Una Marcos. Y Rosalba Pélez saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosalba? Buenas tardes. Cuando vamos caminando por la calle y ella me pregunta cuáles son los límites, me la imagino chupándome la polla. La segunda vez que me pregunta por los límites, ya me la imagino enamorada. Cuando me lo pregunta por tercera vez, sin que nada haya ocurrido entre nosotros, yo daba por finalizada la relación y recomendaba psicoanálisis. Hacer las cosas bien significa darle a la gente sólo lo que la gente me paga. Estoy contento. Entre Clemente y Maradona me enseñaron lo que es la vida moderna. Lo que está bien hecho es eficaz y si no es eficaz, no está bien hecho. Hoy he pensado en disolverme en el tiempo. ¿Cómo ser escuela sin mierda? Hoy he pensado en disolverme en el tiempo. ¿Cómo ser escuela sin mierda? Ella reflexiona mal acerca de los lugares que debe ocupar cada uno. Seguramente cuando haya lugares no serán para ella. Estoy en condiciones de decir que en el sistema grupo cero todo va a cambiar. La única jerarquía soy yo. Es decir, se acabaron las jerarquías. No hay otro jefe que yo. Quiere decir que lo que nos dirige es un discurso. Es increíble. Vivo de trabajar para los locos. Me parece a la vez terrible y maravilloso que un conjunto de mujeres nerviosas, de hombres desolados, mantengan con buen tino uno de los pensamientos más aristocráticos de fin de siglo. Las mujeres que me rodean, en casi todos los casos, creen que se trata de una cuestión amorosa. Pocas de ellas perciben estar alimentando la vorasidad de un poeta infinito. Y con los hombres, entre que conversamos, jugamos al billar y nos hacemos la paja juntos, ninguno es capaz de comprender lo que pasa. Lo de la escuela lo estoy resolviendo sin grandes pérdidas. Estoy aceptando ser el director. Eso es todo. Tengo que poder pensar que mis gustos son la base del funcionamiento de la institución. Tengo que respetarlos. Hoy estoy convencido de haberme comportado correctamente. Nunca más haré el amor con ninguna mujer que crea que eso es algún fundamento de algo. Las relaciones sexuales no existen. Y si alguien las quiere hacer existir, enferma. Las propuestas para la temporada próxima están destinadas a poder elaborar mis últimas cuatro o cinco décadas de vida y de trabajo que, aunque sean tres, son años suficientes como para ocuparme con mucha seriedad de su programación. Moderación. Hoy comienza la temporada y leyendo a Rubén Darío me di cuenta de la necesidad de moderar todos los sentidos, también el sentido de la muerte. Las exigencias siempre son superyóicas, aunque provengan del Estado. Y eso siempre es malo para el ciudadano. Silvi saluda. Buenas noches. Hola, Silvi. Las buenas intenciones para con el candidato exigen más que la exigencia. Ya no debería ocuparme de las personas, sino del funcionamiento institucional. Debo moderar mi discurso, como dice muy bien Rubén Darío, para que mi discurso entre en circulación. Clara congoja la del hombre muerto. En esta historia yo doy cartas y juego. Señal de que, por ahora, se acabaron los muertos, o por lo menos se acabó el bridge por extranjero y ahora jugamos todos al tute cabrero. El que da cartas muestra el triunfo y se lo queda. Es el padre en el nado vivo lo que representa. Edipo, como era de esperar, porque era más joven y tenía menos experiencia que su propio padre, pierde la pelea sobre el puente y antes de morir es salvado por su padre, como corresponde, porque un padre normalmente es más grande que su hijo y normalmente tiene mayor experiencia. Y es obligado a pedirle perdón a Yocasta por las fantasías mientras peleaban sobre el puente. Con lo que en este cuento el único ciego es Tiresias, porque, como todos los filósofos, se ocupa del pasado. La palabra determina desde antes de su nacimiento no sólo el estatuto del sujeto, sino la llegada al mundo de su ser biológico. Imputarle al paciente la realidad de una relación actual con el objeto equivale a proyectar al sujeto en una ilusión enajenante que no hace sino reflejar una coartada del psicoanalista. Hace mucho tiempo que no sé qué hacer, como si todo lo mío ya estuviese hecho. Culpa y sentimiento de inferioridad. Ciudadano de segunda categoría. Hacen estragos en mi acción productiva. Repito, culpa y sentimiento de inferioridad. Ciudadano de segunda categoría. Hacen estragos en mi acción productiva. La mezquindad ha llegado hasta la producción de delirios. Ya ni siquiera deliro como antes. Todo es pequeño y tenebroso, sin dinero. Trece de febrero de 1987. Tengo que serenarme. No hubo error. El único inconveniente es sostener todo lo conseguido. Él me dice con toda tranquilidad. Próstata congestiva es un síntoma sostenido en el que la prescripción médica es una mayor sexualidad y masajes por el culo. Eso es lo que sostiene el síntoma. ¿Entiende, doctor? Todo el mundo quiere abandonarme. Es hora de aumentar los honorarios. La lástima es un dique incestuoso. Pensé de manera paranoica a la realidad y ahí los paranoicos tienen razón. La realidad es inaguantable. Un día les llamé y les dije el problema no es que ustedes no sirvan sino que ustedes no dejan servir a nadie. Continúa Clemence Lonis. Buenas noches. Buenas noches. 445. Éramos los gendarmes de la dicha. Cuando alguien sufría éramos los encargados de darle una lección. Nos encontrábamos como de casualidad y sosteníamos durante 24 horas seguidas una conversación. Y cuando todo era chiste y sarcasmo nos reíamos un poco del mundo en general y el resto, todo el resto, nos reíamos de nosotros mismos. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que en estas sociedades nadie se cura nunca de nada. El trabajo del médico consistiría entonces en no dejar que la enfermedad nos mate, pero al mismo tiempo hacer perdurable la enfermedad. Hola, Mara. 447. Hablé con Carmen sobre el manejo y la circulación del dinero y no entendimos mucho y esta es la segunda vez que nos pasa. Como si el manejo y la circulación del dinero, nuestro dinero, el dinero del grupo cero, no fuera determinado por nosotros sino por el dinero. A medida que aumenta la cantidad, aumenta el misterio. La conclusión fue entonces que deberíamos psicoanalizar el modo de entender que aumentar el monto de nuestras operaciones producirá en nosotros... 448. La conclusión fue entonces que deberíamos psicoanalizar el modo de entender que aumentar el monto de nuestras operaciones producirá en nosotros descontrol. Tratar de evitar el descontrol es evitar directamente las operaciones. 448. Si permito que la gente grande que está a mi lado no pueda o no quiera con mi pensamiento, la gente grande necesitará de mis servicios unos 20 años más, por lo menos. Así que todo el mundo haga según sus deseos o sus fantasmas, a sus amores, a sus tonterías. Algún día, alguien dirá algo en mí, y parecerá que soy yo el que dice una verdad para cada uno diferente. 449. Los celos es una enfermedad y no se puede ni se debe andar con las heridas al aire. Por lo tanto, los celos deben psicoanalizarse, nunca demostrarse en público. El celoso termina inspirando piedad y está claro que un psicoanalista que inspire piedad no tendrá mucha clientela. 450. Los celos se eliminarían con la eliminación de la procreación. Entre inmortales, los celos no existen. 451. Son personas sin sexo, bueno, reprimido o desviado. A esas personas, algo las temo. 452. Ella se presentó como no alcanzando nada, y eso le da vergüenza, y lo dice de la siguiente forma. Si no me diera vergüenza, sería una pobre profesional del alma. Pobre. 453. Cuando alguien no consigue el dinero para hacer lo que dice querer, no quiere. Y esto es una noción estructural. Estructural. 454. Ella se olvidó el reloj, y hoy llegó media hora antes. Por fin pudo hablar de dinero. El que no tiene, el que le falta, el que todavía no puede ganar, pero ya habló de dinero. 455. Ella tiene 40 años, y es una niña. Si no se la follan, ella piensa que no la quieren. Cuando tenga 60 años, si sigue así, sus pensamientos serán su única verdad. No la querrá nadie, aunque se la follen. 456. Una mujer es una soledad compartida. Dos mujeres son dos soledades compartidas. Y tres mujeres son tres soldades soledades compartidas. Soldades. Con cuatro mujeres ya vuelven a ser una soledad compartida cada una. Cuatro. 457. Ella me dijo, amor, amor, y se tiró en la alfombra, desnuda, con las piernas abiertas. Yo, con el apuro, a veces la pisaba y otras, con más tiempo, hasta la saludaba con un suave movimiento de cabeza. Un día, 20 años después, hubo que tirar la alfombra y no la vi más. 458. Todos son clientes. Todos son clientes. Lo único que puedo y debo esperar de ellos es el pago de los honorarios establecidos. 459. Yo solo cobro mi trabajo. El resto soy del grupo cero y el grupo cero paga siempre para que haya cultura ahí donde hubiera sido casi imposible. 460. Hoy estuve en el ojo de la luz de la montaña mágica y algo aprendí. Primera enseñanza. El dinero que falta para dar un paso necesario para todos en principio lo pongo yo. Y si yo no lo tengo o no lo puedo conseguir rápidamente, no hubo enseñanza. Segunda enseñanza. El dinero que falta para dar un paso necesario para todos lo pongo yo y algunos otros. Y si no hay algunos otros, no hubo enseñanza. Tercera enseñanza. El que no pueda o no quiera pagar, no quiere pagar. Nadie debe reclamárselo. El que no paga hará según su propia ideología. Pero si no es capaz de rectificar, irá a parar a donde llegue su ideología. Es decir, hasta su propia imagen en el espejo, que no es poco, pero nadie paga por eso. Cuarta enseñanza. El que paga no tiene asegurado el resultado, sino que tiene asegurado que habrá partida. Quinta enseñanza. Ganar la partida no asegura aprobar el examen. Genial. 461. La gente es un poco imbécil. No pueden utilizar lo ya hecho. El mundo comienza cuando ellos abren los ojos. ¡Qué boludos! 462. Están los que quieren psicoanalizarse, al lado mío se harán ricos y algunos hasta sabios. Y también están los que no quieren psicoanalizarse, al lado mío se volverán pobres y algunos hasta imbéciles. 463. A ella no le gusta su cuerpo. Tendré que follármela para que el mundo gane una mujer. la película del hombre del caballo. 464. 16 de agosto de 1987, Madrid. La difusión tiene que ver, me parece, con las ideas que regulan el proceso de escritura y publicación. Cuando varios escritores esperan para sus publicaciones que alguien lo haga, no son todavía del todo escritores. no han entendido exactamente de qué se trata. Tocar alguna fibra en alguien ha de ser tarea tal vez del psicoanalista o del amante. Pero tocar una fibra universal para casi todos, para algunos, para muchos, es algo que sólo puede un poeta, un loco, un revolucionario. 465. Cuando era más joven, ya había escrito que sin una infraestructura económica poderosa, no habría ideas más poderosas. Nada ha cambiado desde entonces. El poco dinero que gano con mi trabajo sirve para poco. Asociar a las personas alrededor de ideas cuando tienen que poner algo de dinero es muy complicado. Así que estamos en el mismo callejón que cuando yo era joven y ya de esto han pasado más de 20 años. Pobre hombre. 466. Ubicarme más allá de mis problemas. Ubicarme más allá de mis problemas, más allá de mis razones y seguramente encontraré un camino. También para mis versos. Habrá que perder algún desprecio por el propio cuerpo para organizar una amplia y verdadera difusión. Lo ciertamente experimental ha pasado hace ya tiempo. Ahora las cosas son definitivas, es decir, son marcadas en su nivel por los años del sujeto. 467. Todo este tiempo sin poder leer y sin querer escribir se estuvieron sedimentando cosas en mí. Por ejemplo, implacablemente mis pensamientos son decididamente inconscientes y lo que tengo que vender no es mi vida sino esa simpleza para que de mi alma broten hacia las profundidades de otro ser mis profundidades. Es decir, algo universal que hay en mi decir. Eso es lo que tengo que vender. Eso es lo que pocos tienen y todo el mundo en mi mundo ambiciona. 468. Amistad para todos porque el amor y la amistad me fueron transmitidos por mi padre puesta en acto de mi saber inconsciente solo para el que pueda pagar el especialista. El especialista tiene que ser convocado y si el especialista es un psicoanalista solo lo convoca el pago a tiempo de sus honorarios. Hasta la próxima. Dice Maravellini dice Doctor Menaza saludo y saudades y saluda Silvira Shoma. Buenas noches Menaza. Buenas noches Menaza. ¿Quién ha llegado? ¿Qué? ¿Quién ha llegado? Preguntaba Mara Melini. ¿Quién ha llegado? Y Carlos Latorre también. ¿Está el maestro Menaza? Preguntaba. Sí, 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 sí. Acabo de oírlo. Qué bueno que llegaste. Che, dice. Y Mara Melini dice Las dos guapas más famosas del Grupo Cero. Un fuerte abrazo Cle e Virginia. Y Carlos Latorre dice Gran libro del poeta Menaza Los secretos de un psicoanalista. Grupo Cero Sois los mejores en todo. Laura López saluda Hola Menaza. 469 El último secreto del libro. Estemos atentos. El último. Ah, no, no, no. Sí, sí, es el último. Si quiero vivir muchos años tengo que dejarme de joder con querer ser el que fui. A los 71 años cualquier pasado es malo. También la personalidad. También la juventud. Tengo que animarme en cualquier momento y a cualquier cosa. y esto solo se puede solo está permitido para mayores de 70 años. Vivir en plena libertad es haber abandonado la juventud. Si me obligaran a abandonar mis cosas para seguir vivo primero abandonaría el dinero luego la escritura y por último si fuera necesario para seguir viviendo abandonaría el amor. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo anterior tiene truco. Es difícil después de los 70 quedarse sin dinero si uno tiene a su lado el amor y la poesía. Si llegué hasta los 70 años encadenado no podré pedir libertad reclamaré castigos y como existen muchos más encadenados que libres los viejos libres están condenados a luchar hasta la muerte para seguir siendo libres. 469 secretos revelados que le gustarán lo revelado muy bien una llave ¿qué hacemos? ¿le vemos otro? ¿eh? ¿qué quieren? profesional diálogos diálogo 1 dejar de jugar en este momento de mi vida es lo más importante ¿y por qué no deja inmediatamente de jugar? cada vez que lo digo gano en casi todo me digo aprovecho esta racha y después lo dejo pero ya no se puede jugar vuelve a ser lo más importante de mi vida diálogo 2 solo hacer el amor con las mujeres competía con el juego pero el juego ganó cuando yo tenía mucho dinero en el bolsillo ellas preferían ir a jugar el amor había quedado relegado por primera vez en la historia de la mujer un día ella les dijo a sus amigas el juego consigue inducirme a hacer cosas que nunca he hecho por un hombre y ahí fue donde pensé si no sería mejor dejar de jugar y le dije que es sabiduría la mujer y ella me sonrió pero yo no me podía poner contento su sonrisa me lleva a pensar en mis relaciones con las mujeres y lo que sentí me ensombreció 1 eran muchas mujeres para un solo hombre alguna trampa habría 2 eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo pero nadie se movía de su lugar nadie dejaba de reclamar amor eso tiene que ser investigado ¿y qué hizo? comencé la investigación diálogo 3 lo que quiero decir es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar pero no pediré nada y trataré de respetar las normas vigentes en ese colectivo pagar los impuestos siempre y mirar a todas las mujeres del pueblo con amabilidad y deseos y después sentarme a esperar los acontecimientos y si alguna mujer es enamorando usted no se preocupe yo llevaré esa cuestión con la mujer hasta el final hasta que una verdad me sorprenda y ahí ¿qué hará? lo más conveniente señor lo que nos haga bien a todos y usted ¿de dónde viene? ¿del espacio celeste directamente del cielo? mire señor no se ponga así es verdad mire señor no se ponga así es verdad soy un enviado de Dios pero independiente libertario así que cumplo todas las misiones que Dios me encarga pero a mi manera con mis modales con mi inteligencia con mis conocimientos que no son muchos pero son diálogo 4 a veces me pregunto ¿quién es Miguel Oscar Menasa? ¿qué representa? ¿de parte de quién está? yo estoy de parte de la poesía de la mujer y no represento a nadie mis amores fueron tantos y a la vez tan pocos que prefiero no hablar de ese asunto actualmente me aman casi 10 mujeres me aman locamente ¿puede contar eso que dijo? sí me aman con locura ¿qué le lleva a pensar así de esas mujeres? pero usted no sabe cómo piensan y actúan las mujeres yo en realidad no estudié nada de eso ¿podría darme algunas opiniones? sí claro lo primero que hay que aprender es que no existe un prototipo de mujer la gracia la verdadera gracia es que son todas diferentes y deben ser tratadas de una manera diferente cada una de ellas bueno ahora quiero decir que a los hombres les pasa lo mismo todos quieren un trato especial original diferente diálogo 5 añoro mi juventud para que añoro mi juventud para que la gente me tome por un hombre de 70 años normal ¿se siente viejo y añora su juventud? bueno tal vez podría ser pero me pasa que soy feliz a los 70 años y que no necesito ninguna juventud y sus torpezas para gozar ¿me entiendes? gozar es vivir eternamente por eso no me interesa ni las cantidades de dinero ni el paso de los años cumplir con el contrato sea cual fuese eso sí me interesa diálogo 6 seguiré haciendo como estoy haciendo hasta que no pueda más y ahí me detendré los cuadernos me desordenan me persiguen sus frases no puedo trabajar en los cuadernos y no puedo hacer ninguna otra cosa ¿me entiendes? la verdad no mucho bueno no es para preocuparse recién nos conocemos y hay situaciones que llevan su tiempo hay comentarios por aquí dijeron del libro anterior el amor es maravilloso viva el amor dijo Carlos Latorre Silví dijo bravo el aura es un secreto a voces Teresa Poi bravo Carlos Latorre mandó un ramo de flores para todos los y las componentes del grupo cero Mara Bellini Elena tiene voz de terciopelo suave Carlos Latorre dijo buenas noches a la marquesa del tambo la malagueña sale no mañana mañana en concierto y Mara Bellini dijo Elena tu voz otra vez insistió es de terciopelo suave diálogo 7 los más atrevidos dicen que somos únicos que por primera vez nunca antes la gran poesía visitó el flamenco que la bailarina es casi divina y mi voz es algo increíble hay algunas verdades hoy la niña baila desde los 5 años y ya tiene 35 y yo comencé a recitar a los 13 años y ahora tengo 73 yo pienso que ya algún día escucharán mi poesía ¿para qué sigue haciendo esa vida que hace? seguro que piensa que es joven bueno no es que lo pienso es una realidad para algunos entendidos una verdad y producir una verdad no les pasa a todos los hombres así que festejamos con alegría porque Dios está con nosotros y no estoy diciendo ninguna tontería Dios siempre estuvo con nosotros y no debemos demostrar nada quiero decir que para que puedan entender algo de lo que les voy a decir en nombre de Dios ¿por qué trajo a Dios en este momento? ¿por qué? se lo voy a decir traté de no ofenderse Dios fue lo primero que me dijo Dios esa locura que a veces demuestras y que en definitiva te sirve de poco la locura vive dentro tuyo eres responsable así que basta de quejarte de tu mala suerte si trabajaras psicoanalíticamente tus inhibiciones tu angustia tu miedo a amar tu miedo a odiar bueno mira el psicoanálisis se inventó para poder cuidar y curar tus enfermedades no me diga doctor que es lo que no le tengo que decir doctor cuidado usted puede decirme todo lo que se le ocurra ¿todo? sí todo lo que se le ocurra en esta casa usted siempre será bien recibido diálogo 8 en realidad no puedo explicarte nada no puedo explicarte nada sin embargo reconozco un saber sobre la escritura así que ese que está ahí de pie quieto es un policía o un escritor mire ese hombre es un escritor la espalda nunca está derecha él se quiere parecer a un policía cansado pero es un escritor y le diré más con pocos éxitos pocos admiradores ¿entienden? sí, claro pero yo no hubiera llegado nunca a esas conclusiones tal vez tenga miedo algo de miedo diálogo 9 no era que yo me hubiera declarado vencido ella me llevaba de un lado para otro sencillamente porque yo estaba enamorado hace unos días me dijo que era su esclavo un enamorado es peor que un esclavo no tiene odio no tiene rebeldía y nunca siente como el esclavo que el otro lo somete porque todo le gusta todo todo el esclavo se revela y es castigado y el castigo le duele y con cada castigo aumenta su odio y el enamorado el enamorado querido señor recibe el castigo con alegría y goza con ello y con cada castigo aumenta su amor y si algún día le duele fácil señor muy fácil si le duele el dolor ama el dolor diálogo 10 hotel dos personas muy apuradas haciendo el equipaje todo muy rápido toman un taxi en la carretera y atasco hombre no vamos a llegar es imposible llegar a la estación antes de las 3 mujer bueno volando llegaríamos el hombre la mira fijamente a los ojos y le pregunta está segura ella sostiene su mirada pero no habla el hombre pone la mano en el hombro derecho del conductor y le dice ya escuchó volando llegamos pero ¿qué pasó? debe recordar que tus deseos son órdenes para mí diálogo 11 ya en el tren en la parte superior dice velocidad 280 kilómetros por hora mujer vamos muy despacio de golpe en el marcador anterior la velocidad comienza a subir hasta llegar a 780 kilómetros por hora mujer no lo puedo creer hombre no hace falta que creas diálogo 12 cuando una mujer agitando sus enormes cadenas me pide la libertad le digo que no podré dársela y si ella me pregunta ¿por qué no puede? no puedo porque si le doy la libertad después ¿qué hago con esas cadenas? no tenga miedo de que le encarcelen a usted no tendrá miedo de que le encadenen a usted no tengo miedo tengo un saber las cadenas están para encadenar así que si la libero yo pasaría a ser el encadenado no seas marica dijo una de las cadenas libera a esa pobre chica y luego lucha lucha con todas tus fuerzas para no vivir encadenado liberé a la chica que en realidad era una mujer muy hermosa y luché contra las cadenas con fuerza pero también con mucha inteligencia y las vencí rápidamente una de las cadenas antes de desaparecer dijo en voz alta cuidado la vida de los humanos está plagada de cadenas luego me quise despedir de la chica la mujer hermosa y ella comenzó a bailar para mí una danza delicada y ardiente y me dijo sin dejar de bailar vivir solo cuesta lo mismo que vivir acompañado mejor es vivir acompañado y con un movimiento de la danza se abrazaba mis piernas y me hacía suyo para siempre diálogo 13 si una mujer viene a quedarse para siempre a mi lado primero trato de sugerirle que eso que ella pide no es nada agradable y si ella insiste entonces le digo para vivir a mi lado te tendrás que disfrazar de mujer a todas las mujeres les gusta la poesía y un día habrá una mujer que me diga no me importa con quien te compares he venido a quedarme yo no deye nada pero sentí algo de admiración por esa mujer que se atrevía a romper los límites de la convivencia intenté alejarme e inmediatamente ella dijo por tu mujer no te preocupes tu mujer me desea esa frase fue la que me introdujo en la filosofía del buen vivir amar es dar lo que no se tiene a quien no es diálogo 14 un día de otoño llegó hasta a mí una mujer hermosa vestida de mujer y me preguntó ¿qué tengo que hacer para compartir tu riqueza? nada casi nada psicoanalizarte dos o tres veces por semana y cursar un seminario de cuatro años donde profesores expertos y cualificados te enseñarán qué quiere decir compartir qué quiere decir riqueza y después después me vienes a ver y comenzamos una conversación ella es muy nerviosa y con cuántas mujeres conversa ay no sé si usted está en condiciones de escuchar mi respuesta así que por ahora dejemos transcurrir el tiempo y ella me preguntó valiente y si usted se muere antes de que yo esté capacitada eso no tiene ninguna importancia ya lo comprenderá y después está esa mujer que a veces es muchas mujeres que sostiene mi pensamiento mi alegría por el canto y vinieron hombres muchos hombres y siempre tenían un consejo para darme o alguna charla donde me explicaban lo mal que hacía yo las cosas nunca les dije nada fuerte pero se marcharon todos después vinieron hombres a compartir a escuchar a practicar mis prácticas a esos hombres les dije que sí a ver usted es pagano desde Argentina un abrazo ¿cómo? usted es pagano desde Argentina un abrazo ¿hablamos? pagano 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 ¿en cuánto te quedaste? a esos hombres les dije que sí el de izquierda el de 16 ah no empieza aquí diálogo 15 protagonista de muy pequeño sus padres y familiares cercanos comenzaron a ver un montón de virtudes en el niño que apenas tenía 6 años es decir que un poder mágico le acompañó toda su vida desde su tierna edad leía el pensamiento de sus compañeros niños y de los adultos que le rodeaban cuando escuchaba hablar a sus mayores podía leer lo que esas personas harían y las emociones que vivirían en los próximos 10 días en el colegio sabía de antemano lo que preguntaría la maestra y la respuesta correcta a los 13 años lo llevaron a pasear al hipódromo de la zarzuela y el niño sabía media hora antes del cierre qué caballo ganaría y qué caballo entraría ese día ganó más de 800 euros y el padre que le hacía caso solo a veces ganó solo 120 euros las mujeres en general lo adoraban sabía lo que estaban pensando las mujeres y él las complacía en todo ellas a pesar de no entender cómo complacía sus deseos sin que las mujeres hubieran mencionado algo parecido a un deseo eran felices a su lado y se lo decían 1. eres un amor 2. nunca me trataron así 3. deseo que te quedes para siempre 4. ¿eres un hombre o eres un ángel? y además se daba cuenta de inmediato cuando las mujeres querían estar entre mujeres solas él entonces se iba y hablaba por teléfono antes de volver para eso para decir que vuelve diálogo 16 ¿está bien? más 10 muy bien muy bien es time nos quedamos en el diálogo 16 y el próximo viernes seguimos leyendo en obra total lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar menaza muchas gracias amigos y Elena nos va a decir ahora que este fin de semana tenemos un ya hemos compartido en la agenda están en las páginas empezamos mañana a las 6 de la tarde poesía y flamenco luego a las 7 y media concierto de la marquesa del tango a las 8 que hemos lunis canta poemas de Miguel Oscar menaza el domingo empezamos a las 5 con tiempo para bailar a las 6 de la tarde siempre horario español tenemos poesía y flamenco en concierto y a las 7 de la tarde recicla el poético de Miguel Oscar menaza la poesía así que no se lo pierdan un fin de semana Grupo Cero les esperamos hasta mañana gracias besos a todos adiós chao chao